Hombre, no voy a pelear, tú fuiste la que llegaste a tocar a mí, yo por hombre me tengo que pelear, ¿sí? ¿Por qué llegas a los hombres? ¿Por qué llegas a los hombres? ¿Por qué llegas? Yo con tu padre no estoy perdiendo la letra. Por lo bocón a ti, por hombre. Tienes que llegar con calma, tú a mí no me vas a hablar y estás haciendo show. No, cállate. Show no me tienes que nombrar en tu boca. Porque tú te tienes que jugar a la boca de ella, ¿sí? Tú a mí no me tienes que nombrar en tu boca. Dime tú. Tú a mí no me tienes que nombrar en tu boca. Sí, me entiendo. Yo me la pasé en tu boca tuyo. Me la pasé en tu marido. Yo no te voy a empezar, está hablando contigo. Es yo, yo no sé qué. Chama, si yo no te voy a pasar, porque yo no quiero, no, es que estás jugando, te digo yo a ti. Igualito, si tú quieres estar con él, espérense, yo aquí no estoy diciendo nada. Yo no estoy con él, asquerosa, yo no estoy con él. Asquerosa eres tú. Tú eres una perra asquerosa. Perra asquerosa eres tú. Perra eres tú, maldita. ¿Sí? No, mamita, yo no estoy acá me andando trabajando. No, yo me ando trabajando. ¿Oíste? Yo me ando trabajando. Yo estoy poniendo por hombre. No, yo no estoy grabando a nadie. No, yo no estoy grabando a nadie. No, yo no estoy grabando a nadie. Ah, pero a mí me, a mí me oyeron. —¿Co qué? Y bien, y bueno lo voy aiskar. Yo me voy a dejar de monditos, y labios no me voy a dejar de monditos. ¡Eh! Pero ¿por qué la vas agarras tú? ¿Por qué la vas agarras tú? ¿Por qué la vas agarras tú? Ah, pero ¿por qué la vas agarras tú? Es mentira. ¡Pocajadas en tu, maldita! Mocálladas en tu, maldita. ¿Por qué ha dejado en tu? ¡Ah! Calé con ella, maldita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es mentira, chico. No, 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 no. ¿Qué tal yo, qué tal yo? No, 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 no. ¿Qué tal yo, qué tal yo? No, 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 no. No me estoy metiendo la mierda con ella y que salga ella. Eh, no, no, no. Eh, manichichita, ¿está grabando? Cállate. Sí. Gracias por ver el video.